Mi nombre es Ramírez López, licenciada en rehabilitación. Arribé a Venezuela a cumplir misión internacionalista el 11 de julio del 2023, donde fui ubicada en el estado de Portuguesa, específicamente en Guanare, en el SRE y el Progreso. A cumplir con el deber y muy satisfecha con el trato de todos los coordinadores y del SDI. Gracias por ver el video.